¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Pero esa persona me amaba en mi cerebro. No quería darme luces en lave en la llave, pero no tenía que estar en un essential. Me sentí, desde el día de hoy que voy a tomar la paleta, quizás lo merezco. No eres un hombre malo, solo tuve shortablas. You said it, darling Why don't you surrender? I'll take you in They won't shoot a reporter You're right What are you doing to get me, Luca? I'm coming out with the broad Try and stop me and I kill her Don't worry about me, boys Shoot I could just kill her Oh, no, we're going up on the road Top of the world, ma Watch it, Nielsen Hey, stupid Say your prayers I thought we were friends Yeah, well, you are wrong This is what the truth is Oh, great ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!